Hola, como veis estamos aquí en Sevilla, en el Teatro López de Vega, que es la sede del Festival de Cine Europeo, el Sevilla FIT Festival. Pues estamos aquí y ya te hemos visto algunas películas en sección oficial, concretamente hemos visto tres películas de la sección oficial. Hemos comenzado viendo la película de Julie Gavras, la hija de Costa Gavras, que se llama Tres veces veinte, que es una película protagonizada por William Hart e Isabela Rossellini, que son una pareja que lleva muchos años juntos y que ahora que se están acercando a la sesentena, por así decirlo, pues están empezando a tener la habitual crisis de madurez, por así decirlo. Es una película bastante interesante y además el tema que trata lo trata muy bien. William Hart interpreta a un arquitecto que vivió mejores tiempos hace como 30 o 40 años y que ahora le encargan proyectos mucho menos interesantes y que está, digamos, enfrentándose a la madurez, tratando de coger esa savia nueva a través de los jóvenes que trabajan en su departamento, mientras Isabela Rossellini, más práctica, pues trata, digamos, de que el hombre se acostumbre un poco a su edad. La película está muy bien dirigida, está llevada con inteligencia, con sentido del humor y la verdad es que es una buena película. Quizás una resolución un poquito precipitada al final, pero muy interesante la manera de trabajar la relación entre ellos dos y sobre todo la relación con los hijos. Ha sido un buen arranque de festival. También hemos visto una película muy sorprendente que se llama The Mill and the Cross, de Lech Majewski, que es un director polaco. Esta es una película muy sorprendente. El director de este polaco lo que ha hecho ha sido coger el cuadro de Peter Bruegel, el viejo, El camino del Calvario, que es un cuadro clásico muy famoso con muchísimos personajes que representa una especie de representación de la pasión de Cristo en los Flandes ocupados por los tercios españoles en el 1560 aproximadamente. Entonces lo que ha hecho ha sido contar la historia no solamente de cómo se creó ese cuadro, sino la historia de todos los personajes que aparecen en ese cuadro. El protagonista es Roger Hauer, que interpreta al propio pintor, y lo que ha hecho ha sido utilizar una técnica muy sorprendente, que es sobre un fondo digital en el cual pone los fondos de ese cuadro de Peter Bruegel y de otros muchos cuadros de Peter Bruegel, el viejo, pues desarrolla con un trabajo exquisito de vestuario y de dirección artística, desarrolla las historias de todos esos personajes que luego acaban apareciendo en el cuadro. Es cine contemplativo, cine estético, cine preciosista. Apenas hay diálogos en la película. De hecho, creo que la primera frase se dice a los 30 minutos. Pero es una película espectacular desde el punto de vista visual y fascinante en muchos momentos. Si entras dentro del juego, dentro de la propuesta, pues la verdad es que está francamente bien. Recuerden, The Mill and the Cross. También hemos visto una película española, Las Olas, de Alberto de Moraes. Esta es una historia que nos cuenta, protagonizada por Carlos Álvarez, que interpreta a un viudo, a una persona muy mayor que una vez que se queda viudo emprende un viaje para volver al recorrido inverso al que hizo en su momento para volver a los campos de concentración donde estuvo internado una vez que finalizó la guerra civil española en el sur de Francia. Es una película de ritmo muy cadencioso, muy lento. Se escribe dentro de esta tendencia del cine español de tratar de contar las cosas con un ritmo muy despacio y exigiendo quizás mucho al espectador. Carlos Álvarez está muy bien y la historia puede resultar interesante, pero es una película bastante cansina. Gana mucho, eso sí, cuando el personaje de Carlos Álvarez se encuentra con el personaje de Laia Marul y la película tiene algunos momentos inspirados, pero a mí me parece una película demasiado árida para el espectador. Una película narrativamente de ritmo muy lento y se hace bastante pesada en algunos momentos. Aún así, un muy buen trabajo de Carlos Álvarez, sosteniendo la película. Y fuera ya de la sección oficial nos ha gustado una película que se llama Yo Sono Li, que aquí en España me parece que se va a llamar Su Li y el poeta. Es una película que cuenta una relación entre un pescador viudo, también muy mayor, protagonizado e interpretado por la Torra de Sarevija, y una inmigrante china que trabaja para recuperar el dinero del pasaporte, de las mafias que le introdujeron. Todo está rodado en Venecia, en la laguna. Y es una sencilla historia de amor, muy emotiva, muy bien contada. Una historia de amor imposible, porque ni unos, es decir, ni los amigos de este viejo pescador, ni otros, es decir, la comunidad china, admiten esa relación, que está simplemente apuntada. Es una película muy bien llevada, con mucha sencillez, en la cual destaca mucho la forma de contar esas dinámicas de esas tabernas de pueblo y esos viejos modos de los pescadores venecianos. A mí es una película que me ha gustado especialmente de las que he visto fuera de la sección oficial. Y seguiremos contándoles cosas desde aquí, desde Sevilla. Hasta luego.